Llegaron de clase hace mucho tiempo y les ha ido muy bien. Vuelven a coincidir. Fuerte el aplauso para Rubén Ochandiano y Mariana Aguilera. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? El saludo falso. ¿Qué tal estáis? Muy bien, estupendo. Muy bien, bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muy bien. Nos encanta tener a gente del teatro, porque ya sabemos que este es un horario raro, ¿no? Porque es la hora en la que ya empiezas a prepararte la función. ¿Cómo preparáis vosotros la función? Esta función del Tartufo, el impostor, que se hace de martes a domingo en la sala Jardiel Poncela. Centro Cultural Fernández. Centro Cultural Fernando Fernández. ¿Cómo la preparamos? Como hemos estrenado el jueves pasado, todavía estamos un poco terminando de coser los últimos... O sea, que vamos con mucho tiempo, todavía calentamos como para ir seguros al escenario. ¿Hacéis algún ejercicio así de voz? ¿Algún ejercicio de estos de mover el cuello? Eh... Sí, yo creo que de una manera natural lo vamos haciendo a medida que vamos entrando. Ya empezamos a mover los cuellos y a mover la voz. Pero no nos juntamos todos. Muy poco ortodoxo, ¿eh? Hasta ahora no nos hemos juntado ni hay una hora de citación para que hagamos estos ejercicios. Sería muy decepcionante el ejercicio desde fuera, seguro. Pero es bastante gracioso, ¿eh? Cuando lo ve... Bueno, a vosotros os parece muy normal porque sois actores. Pero cuando lo ves desde fuera hay ejercicios muy locos. Hacéis, yo qué sé, tipo así la croqueta. No, pero eso es otro programa. No, no, no. Eso lo ha dado tú. Está mitificado, ¿no? No. No. Nos imaginamos a los actores ahí. Sí, yo lo imagino así siempre, ¿no? Como el circo del sol ahí. ¿Sabes qué pasa? No, yo las otras veces que he hecho teatro me preparaba de una manera tan rígida y tan ortodoxa y tal que esta vez voy haciendo según me pide el cuerpo. Hay días que... más y hay días que de bromas en el camerino, la verdad. La obra es tela, ¿eh? Porque es el tartufo, el impostor que es en verso. No. En francés está escrito en verso alejandrino, se llama, ¿no? Bien, negativo. Negativo. Lo habéis hecho en prosa. Muy mal, ¿eh? No, la versión de Pedro Dillora es... yo creo que es en prosa, ¿no? Sí. De repente tiene momentos que es tal, pero sí, es en prosa. Sí. Contarnos para la gente que no lo sepa, ¿de qué va Tartufo? A ver, breve. Yo lo sé, ¿eh? Yo lo sé porque fue la primera obra que hice en la escuela de teatro. Que estamos ahí preguntándoselo a tu madre. ¿En serio? Y me acuerdo de una frase que hacía de Tartufo que era, si alguien pregunta por mí, decid que estoy en la prisión. Repartiendo la limosna que nos da nuestro patrón. Qué bueno, pero es que hay una cosa, ¿puedo decirla? ¿El qué? Dila. ¿Pero puedo decir lo que añades tú? A ver si va a ser un spoiler. Ah, sí, claro. O no. No sé qué es, pero... Pues en ese momento él se dirige a una persona, no me voy a decir de dónde, y le dice, toma unas limosnas, pero no te lo gastes ni en alcohol, ni en drogas. Oye, ¿así de moderna es entonces la versión? A ver, es una adaptación que respeta bastante la esencia del original, pero es verdad que la versión de Pedro y la puesta en la escena de José Gómez, pues yo creo que pone en valor de una manera, las palabras de Molière, de una manera que sea accesible para todos los públicos. Pero no es rollo una modernez, ¿eh? No es uno que sale y se mea y otro y lo friega y tal. Es como... Vale, fíjate qué modernez de esa terminidad. Yo di eso en un espectáculo de danza, querido. Tu concepto de moderneza. Yo también me lo olvidaré. Uno que meaba y el otro que lo fregaba. Una que meaba y otra salía y lo fregaba. Pues es un título maravilloso para el espectáculo. Uno que mea y el otro que lo fría. No está nada mal. En verso también. También. Bueno, por favor, que no hemos contado todavía de qué va el tartufo. Adelante, María. Pues es una familia, es una familia normal, acomodada, bien, una familia burguesa, donde hay una segunda esposa, que interpreto yo, con una hija feliz, enamorada de un chico con el que se quiere casar. Y aparece un amigo del padre, digamos, de la familia, que se queda ciego con tartufo. Ciego, directamente. O sea, que no ve más que a tartufo. Los demás desaparecemos. Y además, ese tartufo, pues, está robando dinero y ahí estamos todos para darnos cuenta de lo que está pasando y poco a poco, pues, se va ganando terreno. Y es esto, pues, como él va ganando terreno y ahí empieza la función. Y como los que nos damos cuenta tratamos de abrir los ojos, como él se las apaña para ir ahí haciéndose más hueco, más hueco. Y al final, pues, nada, quien quiera saber al final que venga a verlo. O sea, tartufo es un hipócrita, es un adulador que persigue el interés propio, ¿no? O sea, sería como un relaciones de discoteca. Estos que están por la calle y te dicen... Hace mucho que no vea la discoteca. Hombre, que... Bueno, pero por la calle sí pasas. ¿Sabes? Estos que se te acercan y te dicen... En la calle sí salió. La discoteca es muy moderna, os viene muy bien a vosotros, porque de verdad que vais a estar muy cómodos. Este tipo de... Este perfil... Cachimba gratis. Es actual todavía. ¿Con quién podríamos comparar? A ver. Pero es que ese no te roba. Estamos hablando de algo un poco más... En el original es una cosa... El acento está puesto en la religión y en los falsos devotos, pero yo creo que a día de hoy tartufo podría ser cualquiera al que se le otorgue un poder especial. Para mí podría ser desde un terapeuta a un profesor, a un gurú, a un coach, de estos que ahora hay tantos, a cualquiera al que tú le atribuyas cierta sabiduría divina que va a otorgarte la felicidad. O sea, este se mete en la casa de los Pernell y les hace creer que él va a ser su guía espiritual y mientras les va haciendo creer eso se va quedando con todo. Ojo con eso también, ¿eh? ¿Con qué? Ojo con el tema este de los gurús, de los coach, de los ídolos de barro. De carascones. Los hay buenos, ¿eh? Pero claro, también hay alguno que... No, si buenos hay muchos. Lo peligroso es el lugar que les des tú, ¿no? Bueno, ¿es la primera vez que coincidís después de... ¿Habéis trabajado más veces juntos o habéis trabajado más veces juntos? Hemos trabajado más veces en teatro. ¿En teatro? ¿Dirigida por él dos veces? Yo he dirigido dos espectáculos que ya sé. ¿La del que mea y lo friegan? No, ¿eh? Ese no era mío. Ese no era mío. ¡Me robaron la idea! No, porque tenemos este dato aquí de... Han trabajado juntos en el salir de clase, pero claro, como la mitad de los actores de este país, porque en esa serie estaban Fran Pérea, Miguel Ángel Muñoz, El Zapata, aquí Pilar López de Ayala, Rodolfo Sancho, Sergio Pérez Mencheta. ¿Por qué creéis que de repente todos pasasteis por esa serie y por qué era una generación de actores tan buena? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué comíais? Porque es verdad que después habéis demostrado con el tiempo que sois actores que han trabajado mucho, que incluso han dado el salto a Estados Unidos, el otro día estuvo aquí Sergio Pérez Mencheta, que venía de allí, El Zapata, aquí ya para qué te cuento. Bueno, es verdad que yo creo que sí que marcó un antes y un después, ¿no? De repente, pues todos los que teníamos más o menos esa edad y queríamos dedicarnos a esto, tuvimos la oportunidad de que una productora nos fue fichando para las sucesivas temporadas de la serie y sí, no sé, no sé muy bien. Vosotros, de los dos, digamos que cuando hablas de al salir de clase hay como dos grupos, los que dicen, uff, yo no sé por qué hizo eso y el que lo recuerda como, uff, fue una época muy guay y lo recuerda con cariño. ¿En qué lado estáis? No, da, leyendas. Nadie dice por qué dice eso, no, yo creo. A mí me lo han dicho, ¿eh? O sea, yo ojalá dijera, o saliera en el salir de clase, ¿sabes? O sea, a mí me parece mítico, ¿eh? A mí me parece una serie de estas... Es un icono pop de los noventa. Icono pop, totalmente. Tú dijiste que te perdiste la mejor época por ser guay. Esa es una declaración tuya, porque eres ser guay. Sí, tenía 17 años de verdad y yo quería trabajar con Scorsese. Y estaba en coraza y ya sabes, de repente tenía que ser una cosa todo como muy así... Intensa y te vienes a ver. Y llegaba a salir de clase y claro, me sentía yo como un poco... Como un poco... pues traicionando aquello en lo que yo creía que había que estar. Y entonces pues la cosa del éxito colectivo, deseamos jóvenes y bailemos, me lo perdí un poco, sí. A mí me parece una de las mejores cosas que se puede hacer así para empezar una serie, sea lo que sea, con tanta audiencia, con tal... Porque Marian venía de la mina, ¿eh? Marian había trabajado... Hombre, yo tengo aquí que trabajaste de azafata en cifras y letras. Sí, es verdad. Eso no lo salía yo. Cifras y letras junior. Ah, junior. Sí. Además de niños. Claro, de niños. Era muy pequeña, yo tenía 14, 15, 13. Pero que aspirando a ascender a cifras y letras ya... Senior. Pues no lo sé, pero yo aprendía mucho, muchas palabras. Luego se me olvidaron, pero... Estaba muy bien ahí, sí, sí. ¿Hay algún otro trabajo que recordéis de decir, hostia, fue surrealista aquello? ¿Cuándo empezamos? A ver, pregunta trampa. Seguro que si me lo preguntas y te lo contesto en un rato, fliparías. Pero así a bote pronto ahora mismo no me viene. Estas rosarias de trabajo. ¿Algún casting? Sí. ¿Algún casting de la madre que me parió? Por favor. No, pues uno en el teatro... ¿De mear y fregar? Casi. De quédate en calzoncillos, ponte esa peluca naranja. Me ríe. Y canta esta canción. Era para un mediometraje sobre un texto de Lorca. Y allí estuve yo haciendo... Y tú pensando, no creo que Scorsese me fuera a hacer esto. No. Allí me sentía intensísimo. Ah, ese era el día bueno. Yo tengo otra de estas. Adelante, Marian. Esto me llamaba para hacer una prueba un domingo, a un sitio donde nunca había ido antes, que no era un sitio de pruebas. Era además cerca de mi casa. Digo, aquí no me pega que la gente haga pruebas para nada. No sé qué era, una película. Entonces yo llego allí, me prendo mi texto y de repente la gente me parecía a todo mundo muy raro. Y en la prueba alguien me tenía que disparar con una pistola. Entonces salió el que daba la réplica, el ayudante, con una pistola. Y yo dije, no, yo lo siento, me voy. Entonces me dijeron que no, pero que esto es una película, que es mentira. Yo me da igual, me voy. Yo me vuelvo a Cifras y Letras y a mí me dejáis en paz. Pues ya mamá y loca, pero no quiero que se te me dispare. Marian Aguilera, Rubén Ochandiano, muchas gracias por haber venido a vernos. Muchas gracias. Suerte con el Tartuco en el Teatro Fernán Gómez. Así es. De martes a domingo. Fenomenal. Mucha suerte, iremos a veros. Allí vemos. Suscríbete. Que te suscri...